Jefe, jefe, ponme otro, hasta arriba, y ves cargando otro, dale Escucho como tu música es mierda, ella un perria, venga, ponme celoso que paso de eso Eres previsible, como el tiempo, si lamento me lo alames todo, me comen los huevos La vida se pira, se abre otra botella, tequila, mírala como me mira Tengo que hacerlo, da igual todo lo que tú me digas, vivo como tú estás arriba La eterna risa que al ciego que jamás se termina Todos los días son un bucle de castas, los meses cuatro veces la misma semana Y empiezo a pensar en problemas, espéreme, que a mí más clara esa yema Que me llamas, que me llenas, que me llevas por esos caminos que nunca te esperas, tú esperas Bebe conmigo y verás, como se van esas nubes negras Que solo con alcohol uno se recupera, el futuro es mejor porque es lo que nos queda Y una ojo, ponme tres chupitas de silencio, you know Tú eres un manso, un remanso de esperanza en falso Está escaso, se pone graso, también muy grueso Te llena un vaso, soldado raso, tú eres un caso Apura el pozo, te sigue el paso, un leve retraso Esos brujos no son humanos Mejor no manteneros cercanos Os daré fresas de mi mano Sin que sepáis que están cultivadas en el sucio pantano Puliendo acero Masterpiece no es placebo Piove fuego sobre esas putas Cuando cae algo nuevo No estáis a salvo, se falta el shit, vuelas raso Los maniquís ganan el paso, lo que hay aquí en tu pecho es un estocazo Cazando osos en Alaska con Billy Bob Thornton He aparcado mi coche ahí fuera, colega esto parece el bronx Igual me aparece sin ruedas me la pela cabrón Si chilla esa verdulera le subo el volumen a mi canción Y que aprendan quien manda en el gueto Trabajo no hay, abajo hay demanda Pásate chetos los cerdos, no vuelan reto Cállate ya, estoy en la calle abriendo un canal a ese muerto A ver si hay alquimia aquí dentro Esas putas de barrio son brujas y caigo bajo su encanto Me dejan descalzo, me quitan los chavos, me chupan el rabo Y luego a ver quien se acuerda Si te parten un eristof en la calle y te dejan sangrando en la acera Nos llaman vieja escuela, muñeca Eso quiere decir algo Echa tu conejo a correr y que corran los galgos Mañana lo dejo, me busco trabajo Arrastro mi bola de mierda como un escarabajo Tú eres un manso Un remanso de esperanza en falso Está escaso Se pone craso, también muy grueso Te llena un vaso Soldado raso, tú eres un caso Apura el pozo Te sigue el paso, un leve retraso Esos brujos no son humanos Mejor no manteneros cercanos Os daré fresas de mi mano Sin que sepáis que están cultivadas en el sucio pantano Puliendo acero Masterpiece no es placebo Pueve fuego sobre esas putas Cuando cae algo nuevo No estáis a salvo Si el fat del shit vuela raso Los maniquís ganan el paso Lo que hay aquí en tu pecho Es un estocazo Puliendo acero Masterpiece no es placebo Pueve fuego sobre esas putas Cuando cae algo nuevo No estáis a salvo Si el fat del shit vuela raso Los maniquís ganan el paso Lo que hay aquí en tu pecho Es un estocazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.